Cuando nosotros íbamos allá a tres calles, allá en Bolívar, nosotros de allí salimos para arriba, porque esas calles rectas para arriba, allá fregaron, ahí hubo un, digamos que, ahí estuvimos nosotros, ¿verdad? Bastante, en ese lugar, llegamos a ese lugar, que de allí nosotros veníamos de ahí de Ángela Montano, ¿verdad? De la Cueva del Diablo, ahí estaba una gran cueva, ¿verdad? Y salimos, salimos para arriba, ¿verdad? Y ya como tipo nueve de la mañana se abrió el juego ahí, ¿verdad? Y tuvimos un gran enfrentamiento, ¿verdad? Allí fregaron a un camarada que se llama La Coqueta, Aguarizama, y también, pues, también fregaron al cabo, que era cabo, que le dicen cabo mudo, ¿verdad? Por su indicativo, ¿verdad? Ahí le dicen a él, cabo mudo. Entonces, a este cabo mudo le pegaron un solo balazo aquí, ¿verdad? En la mera boca. Entonces, a este guarizama le pegaron un solo balazo, una pierna, ¿verdad? Al otro camarada, ¿verdad? Que se llama La Coqueta, son por su indicativo, ¿verdad? Entonces, le pegaron, le rociaron las nalgas, ¿verdad? Las nalgas, le pasaron así las balas, pues, las nalgas. Entonces, ahí estaban ellos y ya ellos cayeron, pues, ¿verdad? Entonces, son personas que, pues, ya no podían, pues, proceder, ¿verdad? Ya no podían pelear, ya no podían pelear. Las nalgas, yo les servía para poderles ayudarle, ¿sí? Yo les servía para poderles ayudarle. No solo yo, allá andábamos bastante, ¿verdad? Entonces, éramos como unos 60, ¿verdad? Como 60, éramos por todos que estábamos ahí. Entonces, en esos momentos, pues, ¿verdad? Usted sabe que uno no está, no todo está en el mismo lugar, ¿verdad? No todos estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, pues, ¿verdad? Salimos de todo ese gran conflicto y, pues, y gracias a Dios que todavía nuestros camaradas están vivos y ellos pueden contar, ¿verdad? Las historias reales que se vivió, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? Entonces, yo les digo, ellos trabajan, uno trabaja ahí en la alcaldía, ¿verdad? Él es ordenamiento, anda ordenando a la gente ahí, ¿verdad? La gente que anda vendiendo en las calles. Entonces, él es uno que trabaja ahí en la alcaldía, en la coqueta, ¿verdad? Entonces, y, como les digo, son cosas en la vida, ¿verdad? Que, pues, uno ya, pues, en ese momento, uno, pues, ya está decidido, pues, o bien vivir o bien morir, ¿verdad? Es una sola decisión, ¿verdad? Y, bueno, como les digo, gracias a Dios que salimos de todo eso, ¿verdad? Y, gracias a Dios, anduvimos por todo, por todo eso, esas cordilleras, por todas esas lomas, ¿verdad? Y, gracias a Dios que, pues, estamos contando estos cuentos que, pues, son, digamos, que, pues, la gente no lo pueden ver que sí, ellos, cuando se hubo ese gran conflicto, la gente no salía. Aquí solamente los perros se miraban aquí con nosotros. Miren, como soldados, nosotros solamente los que nosotros mirábamos porque todas las puertas cerradas andaban gringos. Los gringos no andaban armas. Ellos no andaban, no andaban armas. Ellos solo andaban solamente, miren, viendo, este, llevando, digamos, la historia, ¿verdad? Tomando fotos. Todo eso, todo eso lo hacían ellos, ¿verdad? Pero ellos, ellos que, ellos no andaban armas. Ellos eran, eran los gringos. A ellos, a ellos no les podían hacer nada. A esos hombres, un hombre alto, gringo, o ojos azules, pues, hombre, ¿verdad? Entonces, ellos andaban con todo ahí, dentro de toda la, en la cuarta compañía. Allá andaban ellos, ¿verdad? Junto con nosotros. Pero ellos no se preocupaban. Estábamos en medio del fuego y ellos ahí andaban con nosotros. Ustedes no lo pueden creer, pero eso es una realidad. Y alguien, un camarada, se los va a venir más a declarar como yo. Se los estoy declarando en este momento, ¿verdad? Pero ellos no se preocupaban. Nosotros pasábamos, miren, lugares, pues, ¿verdad? Pues, no había tantos árboles, ¿verdad? Sino que había unos lugares que, pero, solenos, pues, ¿verdad? Solamente lo que se oía, solamente era el bú. El bú. Solo el bú se oía. En esa montaña. Solo él canta allá. El bú. Entonces, ya le digo, pues, gracias a Dios que aquí estamos contando esas historias, ¿verdad? Que nosotros, pues, nosotros nunca jamás les tuvimos miedo a ellos. Y pienso y creo que también ellos también no les tuvieran miedo también a nosotros. Pero sí, lo sentimos, pues, bien orgullosos, ¿verdad? De que verdaderamente, pues, vivimos y, pues, y tenemos que contar estas grandes, lindas historias, ¿verdad? Que, pues, miren que muchas personas, pues, ¿verdad? Bien preocupadas y, pues, como les digo, de tantas preocupaciones, muchas personas, muchas ancianas, mucha gente de ancianos, se murieron, ¿verdad? Por las mismas preocupaciones, le dieron hasta los, hasta le dieron paro cardíaco, ¿verdad? Por las mismas preocupaciones, la misma aflicción que sentían, pues, ¿verdad? Porque no solamente solo se peleaba por una hora, no, no. Se peleaba hasta de tres días, ¿verdad? Se daba hasta de tres días, ¿verdad? Se comenzaba de las nueve de la mañana a las ocho de la mañana. Se terminaba, se venía a terminar hasta los dos días después se venía a terminar, ¿verdad? Y había momentos como no es nada cuando, cuando, eh, se viene, digamos, el día de cuando se oye el 31 de diciembre, ¿verdad? Ya oído, ah, pues, así se, ah, ya cuando son las doce, ¿verdad? Cuando son las doce de la noche, así se oía, boom, boom, los grandes, las granadas, ¿verdad? Entonces, y no era tan fácil verse entre medio de ese gran montón de, de, de balas, o las balas, o las balas, o las balas trozadoras, ¿verdad? Las balas trozadoras, como que eran lucernas, se miraban así, ¿verdad? Entonces, era bien, bueno, yo, ya después yo lo miraba que, pues, ya me, ya me había activado, ya yo, ¿verdad? A mis personas ya, ya no les entiendo, sentía miedo, ¿verdad? Ya ese miedo se me quitó, ¿verdad? Entonces, ya eso, ya mis canillas ya estaban normales. Y decía, no, yo no tengo por qué tenerle miedo a esto, porque esto no, pues, arma, anda, ellos también arma, yo, ando yo, decía yo, ¿verdad? Entonces, fueron, pues, yo les cuento esas historias, ¿verdad? Que, verdaderamente, eh, se, lo mirábamos cara a cara con ellos. Historia que nosotros tuvimos, pues, aquí, el lado de la, de la, de la primera, de la segunda loma de aquí, de Puerto Parada. Sí, porque nosotros, nosotros veníamos de allá, ¿verdad? De, 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 de la operación, ¿verdad? Nosotros pasamos de un solo, ¿verdad? Nosotros ya veníamos que ya buscando que le dieran la licencia, ¿verdad? O sea, ustedes ya venían de una. De una, y después los presentamos en la otra, de aquí. La guerra de Honduras. Porque ya los guerrilleros estaban aquí en la primera loma, ya estaban ellos aquí, apoderados. Pero nosotros cuando los fuimos aquí por la calle, por su parada, ¿verdad? Entonces ellos los embocaron ustedes. Entonces, nosotros, nosotros tuvimos, digamos, un encuentro, un encuentro, como cara a cara con ellos, ¿verdad? Eh, ahí no solamente, no andaba solamente una compañía, ¿verdad? Si andaba, yo creo que andaba la, 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 la cuarta, y andaba, creo que andaba allí la segunda compañía también, la segunda compañía que andábamos nosotros aquí. Pero nosotros, la cuarta compañía, digamos, nosotros, cuando nosotros bajamos, eh, porque yo estaba comentando con un camarada que dice que él, también ellos estaban aquí. Pero nosotros estábamos, yo creo que entramos nosotros primero, la, la cuarta de compañía, de los, de los Pumas, entró primero a este lugar, de la primera loma, de, 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 de ahí de la escuela hasta la, hasta donde está, donde da la vuelta, ¿verdad? Entonces, ahí estaban a poder a todos, todos los, ¿verdad?, los guerrilleros. Pero cuando nosotros venimos, pues, pidieron, pidieron refuerza, refuerza, ¿verdad?, de, de la fuerza aérea, ¿verdad? Se pidió refuerzo porque, verdaderamente, no lo, no lo podíamos retroceder, pues, porque a las cabales, pues, ¿verdad? No lo podíamos retroceder, pero tampoco, también nosotros, también no podíamos, no, no salíamos para atrás. Y nosotros, desde la línea para atrás, nosotros hacíamos, nosotros hacíamos caminar hacia adelante, para poder avanzar, ¿verdad? Entonces, pero, porque había mucho, había mucho, entonces, le pidió el refuerzo de la, de la fuerza aérea, y vinieron a, eh, los mustangs, eh, la carreta, anduvieron borbanteando toda esa loma, ¿verdad? Por todito, de esas bojas de esa loma, ¿verdad? Entonces, así, nosotros pudimos, ¿verdad?, de entrar, ¿verdad? Nosotros llegamos hasta la segunda loma, hasta allí, nosotros llegamos a la segunda loma, ¿verdad? Entonces, de allí, nosotros, los hemos regresado por este lugar, aquí, por el lado de los Naranjos. Aquí nosotros los venimos, por este lado de los Naranjos, ¿verdad? Ya los venimos para, para acá, para el batallón, ¿verdad? Por ahí en el mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, porque ya con la fuerza aérea, que vino a apoyarnos, pues, los ayudó bastante, ¿verdad? Y, como le digo, sí, gracias a Dios, pues, que ellos retrocedieron y salieron, ¿verdad? ¿Verdad? Y, así, pues, se logró, pues, ¿verdad?, el objetivo de que este lugar se quedara despejado, ¿verdad? De la primera loma a la segunda loma, ¿verdad? Y, así, pues, nosotros logramos, pues, ¿verdad?, de ver, pues, el objetivo despejado, ¿verdad? Y, gracias a Dios, que todo, pues, lo logramos, ¿verdad? No por nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque, primeramente, dice Dios que sin Dios nosotros, el hombre no puede hacer nada, ¿verdad? Es Dios, es Dios ayudándonos, ¿verdad? Y, así, es que, pues, se ha podido, pues, se pudo lograr, ¿verdad? Se pudo lograr de poder salir bien, ¿verdad? Y, así, yo, pues, estas son mis cortos, mis cortas palabras. Pues, ese es el tiempo que estuve aquí yo, ¿verdad? ¿Sí? Y, gracias a Dios, como le digo, pues, ¿verdad? Aquí estamos. Había posiciones, en esa esquina había una posición. Allá por aquel palo de, un palo que está allá de, de, de Seibo, allá por la bajada de Río Molino había otro. Aquí, por el lado de la ira de arriba, había otro, ¿verdad? Y, así, eran las posiciones que habían, allá en el Calvario había otra también en el Calvario, ¿verdad? Los enfermeros sí andaban, andaban armas. Ellos andaban armas. Los enfermeros eran cabos, ¿verdad? Eran los cabos enfermeros, pero ellos sí andaban su, su fusil, ¿verdad? Era, digamos, que ellos habían sacado un cursillo, ¿verdad? De enfermeros, ¿verdad? Para poder, digamos, darles primeros auxilios a aquellos, pero aquellos, por aquellos heridos, por todos aquellos, pues, aquellos soldados, pues, ¿verdad? Que, pues, para eso eran preparados ellos, ¿verdad? Para darles primeros auxilios a, a, a la compañía, ¿verdad? Donde, eh, pertenecían también, ¿verdad? Porque el cabo enfermero pertenecía también a la compañía, ¿verdad? Entonces siempre había su, 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 ¿verdad? Eh, para, digamos, dar los primeros auxilios a los soldados que, pues, se necesitaban, ¿verdad? Y ellos es que los auxiliaban, ¿verdad? Y ellos eran que, pues, les daban los primeros auxilios para poderles, que ellos pudieran aguantar para no que se murieran, pues, ¿verdad? Entonces para poderles evacuarlos, ¿verdad? En el helicóptero, ¿verdad? Y así, pues, el que se podía, el que ya, pues, se podía, ¿verdad? Eh, eh, digamos, que podía vivir, se evacuaba, pues, el que ya no, ahí se moría, ¿verdad? Sí. Eh, mi nanita, ella se llama mi nanita, eh, Mi nanita Yenermina, eh, mi nanita Elsie, y también mi nanita, este, Chanita, mi nanita Chanita. Ella vive de aquí de la calle, para abajo como a la, una, a los dos, como a los tres pasajes vive ella, ¿sí? La mi nanita Chanita, ¿verdad? Ella los lavaba la ropa y todo, ¿sí? Los llevaba a lavar los agarros molinos, ¿verdad? No solo ella se iba, sino que ahí en el convoy, ¿verdad? Iba también, o bien, bien, en vez de que sargentos iban, en vez de que iban cabos, ¿verdad? O bien soldados, ¿verdad? A ver ahí, ahí cuidarlos también a ellos, ahí. Y cuando ellas lavaban la ropa, las tiraban encima de las piedras, ¿verdad? Todo aquel montón de uniformes. Una vez fui yo. ¿A verdad? Sí, una vez yo fui a cuidarles, porque yo, pero ellos los daban, ellos solamente se, 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 solamente se ponían a lavar la ropa, ¿verdad? Y como nosotros, como cuidanderas de ellas, como iba respaldándolas a ellas, ellos lo que hacían, cuando tenían ropa bastante, uniforme, lavado, a nosotros les decían, vaya soldado, vaya a tienda en este montón de ropa.